Buenos días, a este Suzuki Jimny instalamos unas luces Nacho adelante, luz de fondo conectada a luz de parking del carro. También instalamos un botón para las luces SAE que traen y un botón para la luz de manejar. También instalamos unas luces Diodynamics de reversa conectando la luz de fondo roja a luz de parking del vehículo. Para todas estas luces utilizamos el espacio que trae el Jimny original con botones específicos para el Suzuki Jimny. También instalamos atrás un par de tomas, 1.12 voltios regular para la refrigeradora y un USB doble con voltímetro. Y por último le instalamos un kit de respirar de diferenciales. Pura vida.